...practicaron con la rusa, ¿se acuerdan? Sí. En su guía de práctica. Modo de canal, ¿ok? Cuando dice sencillo, es que yo estoy programando un solo canal. Es decir, yo tengo conectado el otro canal y trabajo en modo sencillo. Primero le tengo que dar a empezar a este canal 1, irme a la casita y programar el canal 2 y hacer lo mismo. Pero supongamos que yo quiero que esos dos circuitos trabajen al mismo tiempo de cambio de sencillo a co-contracción, ¿ok? Se activan los dos circuitos al mismo tiempo. Supongamos que yo quiero estimular cuádriceps, específicamente el recto anterior y el vaso interno. Entonces yo quiero que trabajen al mismo tiempo, utilizo co-contracción, ¿ok? Ahora, recuerden que hay casos también en donde quiero utilizar el principio de Sherrington. ¿Cuál es? Inhibición recíproca. Inhibición recíproca, ¿ok? Que trabaje a lo mejor primero el agonista y el antagonista esté precisamente relajado. Yo puedo hacer eso con un modo de canal que se llama recíproco. Eso no lo vieron ustedes, ¿verdad? No, ahorita, el próximo, hay una guía que el próximo año van a trabajar con esto, con el recíproco porque hay pacientes con embolia, ¿no? Entonces, este, los circuitos de embolia ya utilizan para espasticidad, ¿ok? Entonces, el recíproco quiere decir que, por ejemplo, yo programo acá el canal 1 para que este se esté activando, mientras el 2 está precisamente en reposo. Y cuando termine de trabajar el 1, se relaja entonces el bíceps, por decirlo, y el tríceps empieza a trabajar, ¿ok? Entonces, para eso utilizo el modo recíproco. Mientras uno trabaja, el otro está en descanso. Termina de trabajar este y entonces el otro se activa, ya sin tener que hacer muchas cosas. El programa va a ser equipo para eso. Pero para el examen, en realidad, si se utilizan este tipo de corriente, yo no estoy tan exigente. O sea, que utilicen co-contracción o sencillo, ¿de acuerdo? Si acaso se les pregunta, ¿ok? En el, por el caso que se les esté dando. De acá, igual, prefiero que trabajen más con esta parte que es el tiempo de ciclo. ¿El tiempo de ciclo, se acuerdan qué era? Sí. Sí. Puedo utilizar 10 segundos, por decir, de trabajo, y 50 de descanso, que no sirve específicamente para algo continuo. O sea, en ningún momento descansa. Tiene también sus objetivos, ¿cómo para qué? Relajación. Relajación. Un descontracturante, ¿ok? O incluso hasta para un edema. Podría ser. Pero para incluso un edema, preferimos otros. Que permita, como que, bombear. Un correcto bombeo, ¿ok? Que se contraiga y después se relaje. Porque a veces si mantenemos mucho tiempo también, algunos utilizan el continuo hasta para lo que es edema, pero corre sus riesgos. Porque si yo te hago así y nunca te dejo descansar, ¿ok? No se relaja, ¿ok? Y cuando ya termine tu tratamiento, cuando diga relajarse, incluso nos puede aumentar más la presión. Entonces pueden trabajar con un 5 de 5. Este es para un disparate de edema. Sobre todo de edemas que tienen que ver, como decíamos, también, ¿ok? Una inmovilización. Este también nos sirve para tonificar, ¿ok? Ha estado mucho tiempo gozado el paciente. Y para que no haya tanta reacción cardiocirculatoria, vamos a ver, un trabajo de 5, un trabajo de 5, de un reposo de 5, ¿ok? O pueden utilizar 4 y 12. De preferencia, a veces, ahí sí, si es un problema adulto mayor, con un problema de estímulo de reposo prolongado o algo así, vamos a darle un poquito más de reposo y después le vamos disminuyendo conforme esté evolucionando. Hay 10 de 10, ¿para qué nos serviría? Pero a veces es para lo mismo que 5 de 5. Sí, pero es incluso como ya, tarda más tu, más que fortalecer tu resistencia. No, porque fortalecer era el doble, era 10, 10, 50. Aquí nos trabaja muchísimo la resistencia, porque está al mismo, tiene el mismo valor tu trabajo que tu descanso. Entonces te va ayudando a la resistencia.